Todos tenemos un tanto muy milagroso Voy a decir el santo del mafioso Ay, el santo de los mafiosos Es como no, San Cocaíno Todos tenemos nuestro santo verdadero Voy a decirles el santo del marihuanero Ay, el santo del marihuanero Es como no, San Cachito Todos tenemos un santo muy bondadoso Voy a decir cuál es el más milagroso Ay, el santo más milagroso Es como no, San Villete Arcángel A los milagros tenemos un santo listo Voy a decir el santo de los ministros Ay, el santo de los ministros Es como no, San Chanchullo El santo en los ciegos es San Casimiro El santo en las fiatas es San Pamelo El del carnicero es San Cuchillito El del avariento es San entierrito Ay, todos tienen un tanto en sus oraciones Voy a decir el santo de los ladrones Ay, el santo de los ladrones Es como no, San Descuidito Es como no, San Descuidito Todos tenemos un santo en las peticiones Voy a decir el de las secretarias Ay, el de las secretarias Es como no, San Gerentico Todos tienen un santo pa' los sermones Voy a decir el de todos los picones Ay, el santo de los picones Es como no, San Judito El de los angurriosos es San Todito El de las enfermeras es San Doctorcito El de los purgados es Sanitarito El del perezoso es San Kietecito 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 San Kietecito